¿Qué es lo que mi gente? Mi nombre es Jeremy, bienvenido a un nuevo video de Jeremy Vlogs, ¿de verdad que sí? Bueno mi gente, el punto de este vlog es que me voy para Boston, y adivinen qué, voy tarde, espero que el vuelo no me deje, así que voy de camino, estoy ya estás enfocado, te vas corriendo, bajando la maleta y todo, tengo un abrigo, porque tú sabes que estás haciendo frío allá, así que hablamos ahora, tengo gripe. ¿Qué es lo que mi gente? Ya vamos de camino al aeropuerto, con el pa y medio, no se lo voy a enseñar para que no le tiren piedra en la calle. El punto es que voy tarde, bueno no es tarde, porque el volado, pero vamos de camino, le voy a enseñar un poquito del mal, que no van a ver nada, pero se lo voy a enseñar, porque yo dije que yo se lo voy a enseñar, y cuando yo hablo, hable, así que hablamos ahora. Bueno mi gente, ya llegamos al aeropuerto. Ay Dios mío, cuánta gente, yo sé que yo voy a durar aquí como 10 horas, pero con Dios me dientes vamos a salir de aquí, hablamos un ratico. Atiendan para el filón, por eso que yo digo, Dios mío, deberían de crear como más aerolínea, la mella de blue para el sur, 10 horas. Bueno mi gente, ya acabo de tirar la maleta, ahí se quede la maleta, espero no hayan visto ningún tipo de información ahí, ahora vamos por migración. Y nada, voy a ver si me regalan alguna comidita aquí, yo no sé si en el aeropuerto hacen intercambio, pero yo voy a tratar, porque yo puedo tratar todo lo que yo quiera, ¿saben? Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Así que vamos para allá y hablamos un ratico. Bueno mi gente, ya el país mío me dejó aquí botado, de camino a Boston, con Dios me dientes. Ahora vamos para la parte de migración, mi gente, yo odio esta parte, porque uno tiene que estar viniendo, di que di que di que, en vaina, di que, quitárselo tenis, enseñando todo, pasando maleta y vaina. Pero yo lo hice mejor, yo vine en chancleta. Eso no me lo esperaba. Me puse una chancletica, porque yo no iba a tener esto, hablamos ahora que no se puede grabar. Bueno mi gente, ya salí de migración, 200.000 horas, ay, porque yo no tengo pasos rápidos, porque el pasaporte mío es de menor, tú supiste verdad. Entonces como es de menor, y yo soy mayor, me rebota la máquina, entonces no puedo, ellas están riendo de mí, pero a mí no me importa nada. El punto es que no puedo hacer pasos rápidos, tengo que hacer, ay, en la música. Bueno mi gente, tuve que dejar de grabar por emergencias, porque había música y me dan copyright. El punto de mi gente es que yo no puedo hacer pasos rápidos, tengo que echarme esa fila grandísima, ya todo eso. Y las chicas estaban viendo de mí, pero yo no me voy a poner malo por eso. Bueno, sí estoy triste, pero mira a ella ahí, yo la veo a ella. Ella estaba hablando de mí, pero nada, eso no me importa, eso no me va a impedir que yo me sienta bien. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y vamos a coger el primer vuelo, porque yo no sé si no le conté, pero yo tengo que hacer escala. O sea, yo tengo que hacer escala en New York y después voy para Boston. Gracias a Dios que la cerran, porque ahí venden, mi gente, de caro. Eso parece Gucci o Dior, yo no sé qué es lo que es eso. Carísimo, mi gente. El punto es que estoy perdido, yo ni sé dónde estoy, pero yo tengo que buscar esa puerta, porque yo tengo que entrar. Bueno, mi gente, tuve que venir a pedir ayuda, porque yo me perdí. Yo me perdí, yo ni sé dónde era que iba, pero bueno, mírala esta, mírala aquí a todita, criticándome las tres tabas. La escuché, la vi, a Katy Uca, Katy y Juana, mirenla. Se supone que yo voy a decir que el número mío y la puerta que me toca entrar en esa pantalla, y adivinen quién no está entendiendo nada. Ese soy yo, Bob Esponja, pantalones valientes. Sí, yo mismo, déjame seguir. Ah, no, aquí hay otra pantalla, vamos a ver. Me imagino que en esta sí va a estar, vamos a ver. Bueno, es hora de llamar a la seguridad. No voy a llamar a la seguridad. ¡Tengo miedo! Mi gente, en mi vida yo me hubiese perdido tanto, pero nada, eso es un proceso y hay que vivir la vida y perderse, porque el que no se pierde nunca se ha perdido, ¿sabes? Y espero que yo me oiga, mira, está de noche, de noche, de noche y de noche. Así que... Chimosas que son las tres, mira, hay, 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 han acabado con el aeropuerto entero, han criticado a todo el mundo. Mírala, mírala. Bueno, mi gente, miren, está de noche, de noche. Aquí no hay un... Hay nadie que hay aquí, chequenme. Dios mío, padre. Ahora, este vlog va a durar como 10 horas, pero yo lo voy a documentar todo, mi gente, es verdad que sí, todo. Y como llego a escala, voy a estar aburrido por un buen tiempo, así que todo eso yo se lo voy a grabar también. Está como vacío todo, o sea, yo nunca, nunca hubiese viajado a esta hora. He sido un muchacho que está acostumbrado al viaje. Cansado. Yo desde carajito estoy viajando. Los músculos, pero... Desde carajito yo estoy viajando. Y nunca, nunca hubiese viajado de noche así. Mira, está todo cerrado. Uno no puede comprar ni una agüita, pero nada, vamos a ver qué Dios nos tiene. Así que sigan bien, y hablamos ahora. Bueno, mi gente, acabo de comprarme una agüita. Yo les voy a enseñar la marca. Ustedes saben cuál es como quiera. Son las 1 y algo de la mañana, y mi vuelo sale a las 2. Ya ustedes saben, tengo que esperar aquí. Saco el tiempo. Estoy hablando así, bajito, para que la gente no diga. Me digan, ay, es loco, es loco. Es loco, que nunca he viajado grabando. Entonces, por eso no voy a hablar, estoy hablando bajito. Así que, cuando me toque entrar y abordar, le voy a dejar saber. Así que, muchísimas gracias. Pasen feliz tarde. Qué agradable sujeto. Bueno, mi gente, ya yo me monté aquí en el avión. Todo el mundo está perdido con su asiento. Y yo como soy un hombre experto, ya yo me sentí, ya yo sé dónde estaba mi asiento. Y esta vez, ¿sabes? Así que, 19 B. Ya yo trabajo aquí en el Tirolín, incluso. Ya ando guiando a todo el mundo. Pero, nada, estamos aquí ya, esperando que todo el mundo se acomode para irnos. Así que, seguimos en proceso. Y yo voy a seguir documentándole todo. Nos quiero. Bueno, mi gente, esto va a arrancar, vean, me apago la luz. El punto es que llevamos la camiseta. Puede ser que me duerme, no le grabé más. Así que, seguimos más tarde. Estamos despegando, mi gente. Bueno, mi gente, seguimos aquí. Y ahora me trajeron una picadera. Se las voy a mostrar ahora. Yo no sé ustedes, me oyen, porque este avión yo con una bulla. Pero les voy a enseñar la comida. No sé qué es esto, pero eso es por lo que nos trajeron y un cubito. Por lo menos no traen comida, no nos lo dejan. Oye, yo me acuerdo que en un viaje que di para Miami, no metí ni un chico. Pero sí. Seguimos más tarde. Voy a comer y vamos a dormir. Bueno, mi gente, acabamos de llegar. Estábamos en New York. Esto está frísimo aquí. Y yo vine sin abajo, entonces. Está un frío de... Ahora yo tengo que esperar yo no sé cuántas horas para coger otro vuelo. Porque tengo otro vuelo como a las 8 y son las 5. Está fuerte. Tengo media hora esperando la maleta mía aquí, mi gente. 200.000 horas. Me quiero yo dar un... De verdad que sí. Pero no sale. Bueno, mi gente, ya yo recogí la maletita. El punto de mi gente es que ahora yo tengo que ir a la terminal del segundo vuelo. Porque todavía no me he llegado. Así que hablamos ahora. La verdad es que yo no sé dónde voy. Yo veo que todo el mundo está cogiendo por un lado, por ellos. Recuerda que Dios sepa dónde yo voy. Es súper magnífico. La gente caminando por aquí. Yo vi para allá. Yo vi para donde la gente vaya. Para donde el público vaya. Ah, sí, es aquí, yo creo. Diablo, me gustaría salir. Oye, el pello. Siempre es rebelde, jamás que yo. Yo ni sepan de qué voy. Yo creo que voy a hacer, pero... Deme un segundito que yo voy a resolver. Yo voy a resolver, porque yo no soy loco. Bueno, sí, soy loco. Pero yo voy a resolver con Dios mediante. Bueno, mi gente, ya yo solté la maleta en el segundo lugar. De verdad que sí. Bueno, aquí están las gringas. Da el diablo hablando inglés. Y yo confío. El punto es que van para el gate, porque no van. Acabo de pasar por migración, mi gente. Y estoy alto. Esto hay una vaina. Hay como 10.000 pasillos. Dije, gates del 8 al tanto, del tanto al tanto. Estoy alto realmente. Pero yo estamos aquí. Tenemos que continuar con el proceso y el viaje. Yo creo que no sé cuál es el mío, pero vamos. Ya estoy aquí adentro, donde quiera que yo llegue, está bien. Todo el mundo durmiendo. Y yo aquí seco. Son las, aquí son como las 6, 6 y pico. Y yo no he dormido nada desde ayer. Yo todavía pueden saber, mi gente. Pero nada. Todo el que quiere viajar y más con escala, tiene que hacer eso. Puede hacer más nada. Tiene que comenzar su viaje y sin dormir. Yo lo que voy a evacuar ahora es un rato. No me queda más nada que hacer eso. Hablamos en breve. ¿Qué tal saben, mi gente? Gates del 12 al 16. Yo creo que el mío el 14 y no aparece. Yo no lo veo. Pero nada, vamos a donde está la luz. Porque si es la luz, puede estar el día. Ay, sigamos pa' allá. Ahora esa alarma me está dando tanda. Ah, mía, se cayó. Nada, me faltaba que yo grabara la machine. Y se cayó. ¿Vieron? Yo soy el día. Concho, respetadura, tesoro aquí. Me voy a tirar un par de fotito ahora. Un par de selfie en el tesoro. Y se la voy a subir el mismo día que le sube el vlog. Para que ustedes, o no, la voy a subir antes, que me importa. Una alarma ahí que me está dando tanda. No, 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 no. Me voy a ir de temprano. Me voy a ir de temprano. Me ven en ese avión saliendo. Mira la amiga tuya. Mira tu amiga. Esa es tu amiga. Pensar correcto es lo que hago. De avionazo saliendo. Me gente, esto es estresante. Me la novia. Novia. Dejen esto. Me gente, yo vine a una tienda aquí. Yo no sé ni cómo se llama. A ver dulce. vaya pero no me comí como cinco brown y ahorita el chocolate pero sigo a 10 entonces estoy a dieta entonces no se me puede olvidar porque si ya yo me comí cinco brown y significa que yo no puedo comer ahora un chico mi gente yo he caminado sienta vez este pasillo porque el vuelo mío no sale hasta las siete y pico y son las seis desde yo he caminado cógelo ahí yo he caminado como un loquillo pero nada todo por una buena causa cuando yo llegué yo les voy a dejar saber y le voy a grabar un poco donde yo me voy a estar quedando este blog va a ser un poco aburrido y largo pero no me importa no me importa de verdad que no no me importa y si usted le importa el problema de ustedes no problemas gracias a ver la que es mi gente yo estaba literalmente durmiendo casi y una chica viene por si yo tenía hambre ella me trajo también un refresco pidió un hueco refresco fue a cambiarla vamos a ver que ella va a traer tan bella la voy a enfocar de aquí para ustedes la vean mira la cambiando el jugo miren fue ella que me trajo esa sería desayuno o cena porque yo no sé desayuno la amo yo te grabé el cajito de tu nombre y por fa manuela manuel es el final me dejó aquí me trajo desayuno como ahora manuela te amo todo el mundo viendo me raro no tiene como chocolate en el segundo vuelo yo no le pude grabar nada porque yo tenía un sueño me quería dormir y adivinen que yo no puedo dormir porque eso era una turbulencia que me estaba era yo todavía tengo los oídos tapados y siento como los movimientos en las rodillas yo me siento meneando me todavía y hay un frío y yo de inteligente no traje nada abajo y hay un frío aquí desde y yo no sé qué hacer estoy esperando la maleta que viene desde ahí pero trataba de hacer frío ese segundo viaje porque dice escala y escala en new york para venir para boston y oye y una vez ese viaje fue contigo como de qué sé yo decía que era una hora y yo sentí que era menos pero mi hermano cuántos se menú ese bendito avión ese avión se venió más que nunca yo que quería darme golpe era pero llegamos bien gracias a dios que es lo importante y no quiero volver a viajar más cuando me entreguen mi maleta le dejo saber mente yo tuve que venir al baño a buscar un poloche y ponérmelo y me voy a poner una media en la mano a ver el puerto que parece un loco yo que tengo un frío de mí del jugo que me dio la chica hay bien de la alta gracia que bendito soy yo no vuelvo para acá hay el poloche hay yo lo deje bueno mente hablamos ahora déjenme ponerme el poloche para ver si se disimula el frío y salgo ahora bueno mente ya me puse el polochecito abajo estoy más fresquecito en verdad este frío mira no vuelvo te lo juro mira para yo volver para acá va a ser en verano no vuelvo en este tiempo así que hablamos ahora el frío que yo tengo quien me ve no cree que tengo frío hasta los hasta los pies mira la media voy bien en media con una sola y parece que deje la sota en la maleta que la maleta no me han dado por eso no me puede poder no me he podido ayer y puedo hablar del frío de dios me bueno mi gente ya me entregan la maletica me encontré una amiga me en el aire no tiene que ser su amigo en el aeropuerto claro que no lo pegan de solo aquí primero con gente frío porque si uno se frisa solo es un problema pero si uno se frisa con dos gente tú sabes claro el punto es que estamos aquí ya estamos aquí y vamos a hablar inglés hablar de adultos bueno mi gente como es mi prima que me viene a buscar y no ha llegado yo voy para la calle a caminar no me interesa aunque me friso aunque me friso yo voy para que mal y qué frío dios mío qué ventito frío me congelé ay 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 qué frío que frío que frío que frío pero hasta la cámara del teléfono como se iba a dañar vaya no voy a bueno mi gente tú sabes que yo soy masoquista de saben que yo soy loco qué brisa y qué frío pero estuve bello estuve bello ay dios mío mi gente que frío me frisé la cara con todo yo lo voy a enseñar ahora cuando ay dios me siento que me va a terminar ay dios me siento que está como más blanco ya de tanto frío que cogió que lo que mi gente yo sé que yo le estaba hablando en el clip anterior pero se me descargó el teléfono y no pude seguir grabando así que hoy es el segundo día estoy aquí en Providence y tengo mucho frío de verdad que sí voy a salir voy a hacer un par de actividades no me he olvidado de grabar lo que pasa es que llegué cansado, super cansado porque me ese viaje me mató, así que sigan viendo y ahorita vamos para la calle vamos a hacer vida de lo que era así que lo sabemos bueno mi gente ya salí de la casa vamos para la calle, no sé para donde voy pero vamos para allá esto parece como de de películas de terror me muevo para la calle, está frillísimo no por aquí oh, ¿de dónde? ¿cómo es? sí tenía un inconveniente con la puerta pero gracias a dios ya la abrí y vamos para el carro déjame preguntar un poco de este panorama un poquito de sol pero noto tan frío hoy gracias a dios la prima me está esperando pero déjame yo venir para acá huyendo ay dios mío para que se vean por ahí fue que yo me tiré la foto sigan viendo ahorita sigo grabando ¿cómo está mi chacha? ey, 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 ey mira di que con miedo ¿con miedo a quién? eh mi gente esto está chulísimo aquí oye hermano mío que se le están congelando a los mocos pero esto está súper chulo de verdad que sí miren para allá bueno mi gente hemos llevado ellos hemos llegado al welcome to the Michael Ballest Memorial Bridge este es el mejor puente mira te va desenfocado el mejor puente de Latinoamérica y el país completo de verdad que sí miren súper chulo miren a los gringos corriendo ay santo santísimo llegamos mi gente está medio frío déjame ver si yo puedo ponerlo aquí esto para que ustedes vean el outfit para que vean el outfit cuidao ahí se caen está muy chulo esto aquí pero está demasiado frío como mi familia tiene que ser loca igual que yo ay yo tengo una prima loca me encanta mi prima me encanta porque ella es loquísima ella es peor que yo ay bueno mi gente ya nos vamos del bridge me tiene un par de fotitos puede ser que la hayan visto ya o si no la van a ver cuando salga este video y ahora vamos yo no sé para dónde realmente pero vamos para allá y no se portará mi flow en la calle hay una patineta aquí mi gente que estoy loco por montarme pero hace un frío vamos a hacerlo vamos a montarnos ahora nos vamos a montar en las patinetas si no nos cae pues yo puedo ir tú quieres o yo pero que es lo que mi gente estoy aquí en un scooter y aquí voy a pagar como 20 dólares mi hermana se dio un extra show no lo grabamos pero con dios mediante vamos a conseguir aunque sea una cámara de aquí de Houston o algo para que no lo mande un video ahora vamos la grabamos un poquito cuando yo llegue para allá mi gente como ustedes están acostumbrados a las patinetas que son manuales a mí se me olvidó que yo tenía un freno mi gente yo estoy tratando de grabar yo me monté en estas patinetas con una mano manejar con una mano y grabar con la otra y no se puede es un poco difícil ¿sabes? pero ay me voy para la calle por el peor que me caigo en la calle bueno mi gente es un fail total o sea no puedo grabar y montarme la patineta al mismo tiempo así que hablamos ahora bueno mi gente ya nos vamos acabamos de montar la patineta la pusimos ahí eso es uno mismo que lo hace o sea tú le pones el tiempo tú paga todo con tu tarjeta nos vamos no sé para dónde voy pero voy para allá así que los quiero muchísimo y sigan viendo de verdad que sí que es lo que mi gente ay vieron mira mira esa miren mi gente yo tengo una hooka automática vinimos a Provident Place aquí en Provident obviamente y vamos vamos a ver que hay aquí así que sigan conmigo por favor la transición más buena del mundo bueno mi gente acabamos de entrar a una tienda no he grabado mucho porque todas estas tiendas tienen música y tú sabes que lo que pasa páguenme por favor de verdad por la pauta compré unas crocs para que no me digan de que ah esto no me usa la de Karim la de Karim no yo compré la mía ahora para que no digan y también compré unas medias porque me faltaban medias así que yo creo que saben de compras voy a ver tenis quiero ver par de tenis par de vainas a ver si podemos entrar ay pa'nde que vamos es so magnífico hay música adiós que lo que mi gente estábamos comprando me compré unos tenis en Full Locker pero yo estoy aquí parado comprando una vaina así que estoy viendo una vaina de masaje ay Dios perdona uno y yo estoy viendo una niña que se está haciendo masaje cuál es el estrés ese era yo chiquito ustedes van a ver ahora así que atienden ahí mi gente atiendan el estrés que tiene esa niña es una niña ese soy yo yo justamente pero nada para hacerse masaje no hay edad si usted está estresado hay niños con 4, 5 y 8 años estresado así que tienen que hacerse su masaje de verdad que sí los quiero en un rato les enseño qué vamos a comprar o sea que estamos comiendo aquí mi gente estábamos comprando y se activaron la alarma que hay que salir de aquí huyendo yo no sé qué lo que está pasando ahorita un tiro de una máquina el punto es que hice yo no sé qué está pasando pero nos vamos yo me voy me estoy riendo ahora porque yo no sé qué lo que está pasando pero es que hice no vamos de verdad que sí ay Dios mío yo no puedo viajar yo no tengo suerte Dios mío oye que vacuemos que vacuemos Jesús magnífica que vacuemos y va todo el mundo corriendo hay que evacuar hay que evacuar hay que evacuar pero ahora vinimos a Target ahí está lo voy a enseñar un poquito yo creo que ahí no se puede grabar pero yo voy a entrar y voy a grabar lo que yo pueda ya ustedes saben tengo el corazón a mil mil quinientos así que hablamos ahora bueno mi gente ya estamos aquí en Target yo me voy a llevar estos aquí chequen estos son los Crest no hay que que dice ey miradita esos son White Streets para ustedes saben para ponerse los dientes en híquitos blanquitos yo lo voy a utilizar vamos a ver qué tan real es eso en Instagram ustedes se van a ir dando cuenta si esto es real yo lo voy a decir toda la verdad porque no me gusta hablar mentira yo no hablo mentira yo estoy feliz que fui este es mi prima que yo espero que no le tiren a mi prima buenas tardes engañaste me estuviste entre tu mamá vamos a comprar ahora un poco de frutas porque estamos a dieta nos comimos como un bizcocho y unos panes ahorita pero seguimos a dieta o sea hello viste cojiste ahí cojiste estamos a dieta como quiera vamos a comprar frutas y vainas mira yo tengo una ojera ahí del viaje que no he dormido nada vamos a comprar carne esto aquí es como la sirena yo espero que la sirena me pague porque yo estoy mencionando miren miren ustedes no han visto mi flow se lo voy a enseñar voy a enseñar mi flow ahora ay 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 me van a sacar el tario si me sacan de aquí me voy contento me voy feliz porque no me miren lo mejor es lente de verdad que sí certificado 2024 está dando grito el carajito lo mejor es lente que bello de verdad que sí o sea tan tan bello que yo veo una persona con ella en la calle y le doy una pedra o sea le tiro piedra déjame me peco a otro ay no que a lo merece pinilla no se preocupe cierra los ojos cierra los ojos sorry oh qué belleza me parezco así como a Yerimua ¿sabes cuál es Yerimua? no yo tampoco no mentira yo sí sé quién es Yerimua la amo pero nos fuimos nos fuimos con esto estos son estos son mbam 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 tú estás bella qué bella tú estás mi vida tú estás bien bonita tú estás así como calva como calva mira qué bella está ella calvita mira mi gente me mandaron un correo de dinero de verdad que sí entonces yo 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 te ha gustado mucho un canto entonces yo eso es un loco ese carajito el punto es que me ha gustado mucho me ha gustado demasiado y entonces yo le voy a tirar de verdad que sí yo oh viste es que la familia Yerimia loca bueno mi gente después que me digan el juguetazo mi amor la actitud conmigo la dejo la actitud conmigo la dejo porque yo contigo no me he metido todavía me he metido una fresca lo que ella dice miren mi gente ustedes me han visto este pantalón antes creo que hoy mismo hoy cuando yo estoy grabando esto le voy a subir una foto va 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 así que vamos a seguir viendo vamos para allá ay una preña ay tembada ay cuántos meses mi amor tú tienes está bella 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 de verdad que sí tú estás muy muy bella mira la pe oh 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 mi gente yo he rendido más que una pila nueva aquí yo estoy altos 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 de tal que yo estoy alto de esto yo quiero salir y yo estoy alto de ti y cuál es tu quejadera oh cuál es tu problema oh dando mi actitud de temprano de temprano con la actitud y la cosa mira cómo vino un indeseable y agarró un pintalabio no se lo llevo y lo dejo ahí mira este estante no es de eso esto es de chía o qué sé yo creo que es eso son frecos son frecos bueno mi gente ya estamos saliendo de Target compramos todo lo que tuvimos que comprar ya salimos al frío ay 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 esto está frío y se extiende del frío miren un paneíto ahí va 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 súper frío de verdad que sí pero nada yo amo el frío te lo juro y no está tan frío que como el día que yo llegué el día que yo llegué estaba esto de frío que yo quería llorarla no se ve casi pero estamos tirando humo tenemos babe gratis aquí no hay que comprar ni te daña tu pulmón así que ya tú sabes venga para acá miren mi gente en el caso de la prima mía como llevamos todas las compras ella no quiere que la vean pero ahí llevamos todo papita chichería vamos para la casa de ella ahora se les reguero mira que bella que bella que bella su carro no les voy a enseñar la placa para que no me le tienen piedra pero estamos bello aquí estamos bello bello bueno mi gente me pusieron atrás esos carritos y tuvieron que ayudarme porque esos carritos están como vico pero ya gracias a Dios ahora sí no va así que habla morita cortes comerciales antes de el final de este video ya después de esto ustedes van a ver la despedida que yo hice pero yo sé que ustedes se van a quedar esperando la nieve porque el mandato el título y la miniatura todo tiene que ver con nieve mi gente yo vine pensando que iba a nevar el sábado hoy es domingo bueno hoy es sábado ayer el viernes estaba su puerto a nevar y no nevo ni nada o sea fue un fail total como ustedes pueden ver en el título vine para ver la nieve y no nevo realmente o sea hay pedacitos de nieve por un par de partes y miren ustedes van a ver ahora cómo se ve o sea se ve como si estaba nevando o como que va a nevar pero no nevo incluso ahí mira su pedacito de nieve aquí chequen o sea nievo parece hielo bueno no parece parece cristal pero no nevo o sea no mira está lloviendo chequen está negro esto o sea pero no nevo o sea me la hizo de mentira esta nieve pero yo vuelvo y yo espero que tú no nieve para que tú veas que no me faja de verdad que sí pero miren mi gente esto está rarísimo casi por nevar y no nevo pero nada solo me queda llorar pero voy a ver si puedo enseñarle ah bueno miren allá hay una pila de nieve pero ya ya hace tiempo que nevo aquí cualquiera va pero me voy enferma que hago bueno ya será para otro tipo de video para la próxima mi gente que le voy a enseñar la nieve fue un fail total pero gracias por ver el video de verdad que sí bueno mi gente hasta aquí ha llegado el video de hoy de verdad que sí bueno duró dos días voy a hacerle más contenido aquí comenten por aquí su parte favorita también comenten qué video ustedes quieren ver en este canal suscríbase denle like active la campanita de notificaciones mi gente que eso es súper importante viene contenido fuerte 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 miren los videos que están por aquí los quiero mucho y gracias por pertenecer a esta familia de verdad que sí llamada Jeremy Vlogs gracias 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 Gracias.